Música Que tal señoras y señores, it's Lucha Time, un gusto saludarlos, su amigo y servidor Roberto Figueroa Una vez más, platicando con todos ustedes, bueno, hoy quiero, ya se había hecho oficial, ya lo habíamos anunciado El pasado lunes lo anunciamos, que después del altercado que vivió Silencio con Rico Rodríguez El domingo pasado, en donde Rico Rodríguez sufre un accidente, sale en camilla y Silencio va y lo ataca cuando estaba en la camilla Después de que Rico intentó romperle la máscara, lo dejó ensangrentado y viceversa Al último se lanzaron un reto y Silencio pidió una oportunidad por el campeonato peso crucero de llaves y candados Al momento de nosotros anunciarlo, viene la típica pregunta de todos los aficionados conocedores del Face ¿Y quién avala ese campeonato? ¿Y por qué el campeonato? ¿Qué necesidad del campeonato? En fin, como siempre Críticas, críticas y más críticas Yo les voy a decir algo Triple A fue muy inteligente, fue una compañía muy inteligente al sacar sus propios campeonatos El megacampeonato, el campeonato latinoamericano, este, en fin, varios campeonatos que tienen El reina de reinas, este, el campeonato, ¿cómo se llama? El campeonato fusión que en su momento tenían Esos campeonatos no necesitan, más bien, sí necesitan ser avalados por la comisión de lucha Un campeonato no se puede disputar si no está avalado por la comisión de lucha libre Entonces la comisión sabe de los campeonatos Pero esos campeonatos le pertenecen a lucha libre triple A Eso significa que la gente del consejo no los puede disputar a excepción de que estén dentro de lucha libre triple A ¿Qué pasa con los campeonatos de llaves y candados? La comisión está enterada Cada vez que hacemos una lucha de campeonato, la comisión está presente La comisión avala las luchas Van a decir El de parejas de llaves y candados Que se jugó en su momento No hubo una eliminatoria Llaves y candados tomó la decisión de no hacer una eliminatoria De que los bagners lo disputaran con los Garza Y llaves y candados como dueños de esos campeonatos Tienen el derecho a decir ¿Qué es lo que quieren hacer? Lo ganaron los bagners En Torreón se disputó Estaba la comisión presente Los garza lo recuperan Ahora el domingo lo vuelven a retener en contra de los Morgan En una gran lucha que nos brindaron con un final no feliz El Consejo Mundial tiene campeonatos de la NWA Y tiene campeonatos nacionales Antes, antes Si existía la parte donde la comisión Obligatoriamente Tenía que sacar por pesos La situación de los campeonatos nacionales Pero ahora esos campeonatos nacionales Se dividen entre triple A Porque hay campeonatos nacionales que están con luchadores de triple A Y hay campeonatos nacionales que están con gente del Consejo Mundial Y es bien evidente Que triple A no va a luchar con consejo ni viceversa Esos campeonatos están ahí en las empresas ¿Cuándo sucede esto? Cuando viene la división de la empresa mexicana O de la Arena México Hacia los independientes Y cuando surge lucha libre triple A Y ahí cada luchador se fue con sus campeonatos Lo correcto sería que esos campeonatos La comisión de Bueno, ya no es Distrito Federal Quiero pensar que ahora es la comisión de México La que es presidida por el fantasma Y ahora que el Hijo del Santo está muy metido En todos esos temas De hacer el pro de la lucha libre Lo correcto sería que Desconocieran a todos los campeones Y sacaran unos nuevos títulos nacionales Otra vez Yo creo que triple A sí accedería Porque lo ha demostrado A intercalar Porque saben que esto es un negocio Y que si el negocio Es que la afición Quiera ver triple A contra consejo Y la comisión Desconoce a todos los nacionales Triple A sí accedería A que hubiera una eliminatoria Entre luchadores de triple A Y luchadores del consejo El consejo dudo mucho Que vaya a acceder Pero lo correcto sería Que desconocieran Todos los títulos nacionales E iniciaran una nueva Eliminatoria Entre independientes IWRG Este Entre todos los luchadores nacionales Que se quieran inscribir Y hacer una eliminatoria nacional Porque son campeonatos Nacionales por pesos Entonces eso es lo correcto Y eso serían los títulos Oficiales De la lucha libre mexicana Ojo No por eso Quiere decir Que los de triple A Que son intercontinental Megacampeonato No valen Son campeonatos de triple A Que se disputan en triple A Eso significa Que los campeonatos De llaves y candados El de parejas Que actualmente tiene Garza Junior Y último Ninja El campeonato crucero Que actualmente tiene Rico Rodríguez Y este domingo Lo va a poner en juego En arena coliseo En contra de silencio Y no valgan Eso no significa Por ejemplo En Estados Unidos WWE Tiene sus propios campeonatos Son de WWE Y los de WWE No se van a jugar Con los de TNA Y TNA Tiene sus propios campeonatos Y allá No existe de que Ay Y los avará la comisión Me explico New Japan Tiene los suyos NOA Tiene los suyos Ring of Honor Tiene los suyos Y son campeonatos Que pertenecen A las empresas Por eso Hoy en día Hay tantos campeonatos En la lucha libre mexicana Y yo les voy a decir algo Que yo estoy En contra De la afición Que hace esto Es un campeonato Que sacaron del Corn Flakes Es un campeonato De chocolate Parece un comal De ser tamales Por más feo Que esté el diseño Están teniendo Una iniciativa Las empresas De tener sus propios campeones Las figuras De cualquier deporte No nacieron Siendo figuras Trabajaron Desde el inicio Por eso México Está como está Porque nosotros Aficionados Apera Demos una lucha Ah es que ese campeonato No está avalado Por la comisión Ah es que ese campeonato Ya está comprado Ya sabemos Quién va a ganar El papel Del aficionado Si bien Qué bonito Es ir Quitarte Ese chip De conocedor Del Face Y poder Disfrutar El deporte Poder disfrutar Que dos Suben a partirse La madre Con tal Con tal De darle Algo bueno Al luchador Al aficionado Dos personas Suben a partírsela Por el aficionado El promotor Le está metiendo Lana Para el aficionado No es que no son buenos Y es que si no Los apoyamos Menos van a ser buenos Qué huevo Ese tipo de comentarios De la afición Entonces Ese es el tema Por eso hay tantos campeonatos Imagínense Imagínense Si en la lucha libre Mexicana Tenemos este tipo de temas Imagínense Cómo será En el boxeo Campeonato Del CMB De la AMB De la OMB De la IFB Y eso solamente En Norteamérica Y en América Latina Existe el campeonato Del Caribe Existe el campeonato Creo que es Son campeonatos nacionales Campeonatos intercontinentales Campeonatos Este No me acuerdo Qué otro tipo De campeonatos hay Cuántos campeones No tiene El boxeo Uno de los deportes Para mí Más amafiados Cuántos campeones No tiene el boxeo Y ustedes creen Que los aficionados Que llenan el MGM Que llenan el Mandalay Bay Que llenan el Cesar Palas Que llenan todos esos Se preocupan Por el tema De que si están avalados O no están avalados Ellos van Y disfrutan Ver a los peleadores Entonces Yo sé que hay muchos campeonatos Ahí traían el campeonato De los perros del mal Ayer vi un campeonato Lo que sí estoy en contra Es que a los campeonatos Le pongan Campeonato Nacional De cierta marca En eso sí estoy en contra Porque no son campeonatos Nacionales Pero yo estoy a favor De que cada empresa Tenga los suyos Mientras alguna comisión Que en este caso Repito Tiene que ser la Perseguida por el fantasma Toma la iniciativa De decir Vamos a reunir Todos los luchadores Nacionales Vamos a hacer una convocatoria Y todos los que se inscriban Van a tener la oportunidad De disputarlo Y que se vayan a dar Una gira por todo el país Y se van disputando Se van disputando Van llevando un orden Van llevando un registro Y que sean los nuevos Campeones nacionales En eso sí estoy a favor Y también estoy a favor De que cada empresa Tenga sus propios campeonatos Y estaría muy a favor Si la afición Cumple el papel De aficionado Yo insisto Al aficionado No le debe de interesar Cuanta gente hay O cuanta gente no hay O ustedes ponen dinero Eso es un trabajo Del empresario Que se tiene que preocupar Hay gente No hay gente Gané Perdí Ese es tema del empresario Que si los campeonatos Salieron de aquí Salieron de allá Hay que ir a disfrutar Que es una lucha De campeonato Esa es la labor Del aficionado Yo les aseguro Que si este domingo O a cualquier arena Donde ustedes estén Van y disfrutan De una lucha De campeonato La van a pasar muy bien Van a disfrutar Un espectáculo Van a disfrutar Lucha de calidad Van a disfrutar Muchísimas cosas Eso es lo que Yo les aseguro Este domingo Yo los espero En arena colisó De Monterrey Este domingo Va a luchar silencio Contra el campeón Crucero de llaves Y candados Rico Rodríguez Y va a haber Muy buenas cosas Entonces Ahí los esperamos En arena colisó De Monterrey A las 5 de la tarde Los boletos Ya están a la venta 3 por 100 En ring general A mis espaldas Luis Obregón Está llegando Vamos llegando A Bunker Training Center Al gimnasio Este Vayan y disfruten Este tipo de luchas De campeonato Rico Rodríguez Para mí es uno De los mejores rudos Del norte De la república mexicana Silencio Muchos de ustedes Alcanzaron a verlo En quien pinta Para la corona En la ciudad de Monterrey Después se fue A probar suerte A la capital De la república mexicana Pertenece a la dinastía Valdés Uno de los luchadores Más rápidos Y espectaculares Que tiene el norte De México En fin Aparte de la lucha Semifinal Otra vez Están los Natural Boys Está Rey Sagitario Está el 1000% Natural Androide Están los legendarios Uno de los personajes Que a mí Más me gusta En el norte De la república mexicana Este Un choque de rudos Aparte hay gente nueva 3% En ring general Este domingo Entonces ahí los esperamos ¿Cuál es su opinión Acerca de De los campeonatos? Ya saben Cómo localizarnos A través del twitter RJ John Bajo Figueroa Y en facebook En facebook Es facebook.com Slash RJ Figueroa S Los invito A que se suscriban A este canal De la esquina De nueva cuenta El agradecimiento A la esquina Por este espacio De tener Lucha Time Originalmente Es de lunes a viernes Vamos a intentar hacerlo De lunes a viernes Realmente a las 10 de la mañana A veces es algo complicado Pero aquí vamos a estar Este Suscríbanse al canal Comparten el video Y leo todos sus comentarios Me gustaría que Empezaran a dejar comentarios Para los viernes Poder responder Todas las preguntas En un video Este jueves Vamos a grabar El podcast Boom Que ya Ya vamos encontrando Cada vez tomamos más forma En el podcast El podcast Va a ser Todos los lunes Los lunes Es cuando va a salir al aire Los podcasts Es cuando lo van a poder encontrar En iTunes Y en Youtube Junto con Conan Y junto con un servidor Aldo Farías Este fin de semana Regresa también El Hijo del Santo Vamos a tratar De platicar con gente De Crash Vamos a platicar con gente Como Conan Durante el transcurso De la semana Aquí en Lucha Time Para que todos Vayan viendo Todo lo que se aproxima Con el regreso Del Hijo del Santo Aparte Otra vez Por ejemplo Crash Tiene sus campeonatos Creo que es Tony Casanova Y creo que es Zarco Los actuales campeones Van a luchar este sábado En contra de Garza Junior Y de Último Ninja A quien le mandamos Todo el éxito del mundo Para que puedan venir Otra vez a Monterrey Teniendo estos campeonatos Aparte Último Ninja Se convertiría En triple campeón Porque actualmente Tiene Un campeonato De la UWA Que le ganó Al Potro Junior Un campeonato Que incluso El Hijo del Santo Llegó a tener Y que ahorita Se encuentra en poder De Último Ninja Perfecto Leo sus comentarios Gracias por habernos seguido Y esto es Lucha Time Boom